Por eso, el día de mañana, yo voy a inscribir mi candidatura para la campaña del 95. Que vamos a iniciar nuestra campaña. Y quiero que ustedes reconozcan cuál es el símbolo del chino. Con esto, con el 95, mis amigos, vamos a dar inicio con el apoyo de ustedes a este proceso eleccionario. Nadie se imaginaba que mi esposa iba a ser contrincante del presidente de la República como candidato. Eso jamás. Y la ley electoral, en lo que se refiere a la participación de la esposa del presidente de la República, vino de un proyecto del Jurado Nacional de Elecciones que limitaba esa participación.